A partir del 1 de agosto de este año entrará en vigencia la ley CARIN, que busca combatir el acoso laboral y violencia en el lugar de trabajo. Por esto, la Municipalidad de Calama comenzó las coordinaciones para la implementación de esta ley, sobre los derechos de los trabajadores y los mecanismos para realizar denuncias. Bueno, como comisión, ley CARIN, que está conformada por varios departamentos o por varios funcionarios municipales, la idea era darle a conocer al alcalde la propuesta de trabajo para ir implementando de aquí hasta el 1 de agosto las acciones para la futura ley CARIN, cómo se va a ir desarrollando. Por lo tanto, hoy día logramos con la autoridad su compromiso, el liderazgo de este trabajo tan importante para los trabajadores. Bueno, principalmente la sensibilización entre la unidad de directivo y jefatura, el compromiso también de esos escalafones de trabajo, de que el alcalde también, como lo hizo ahora, lidere este trabajo propiamente, tal, conjunto con esta comisión que estamos desarrollando hoy día. De este modo, adelantaron los compromisos que deberán asumir una vez que entre en vigencia esta ley, ya que la normativa establece para todas las instituciones protocolos obligatorios, además de evaluaciones de riesgos y sanciones para conductas de acoso, con el objetivo de transformar la cultura organizacional y favorecer entornos laborales más seguros. Vamos a tener el lanzamiento del trabajo, vamos a tener el lanzamiento del protocolo nuevo, jornada de sensibilización, videos motivacionales, todo con el fin de en estos dos meses que quedan de ya ir incentivando y concientizando la necesidad de estos espacios de trabajo saludables. ¿Sería que un poco instruir a los funcionarios en cuanto a sus derechos y cómo van a estar? Sí, debiéramos incorporar cuáles son los derechos que ellos tienen, cuáles son los mecanismos donde van a poder hacer las denuncias, pero sobre todo, principalmente, tratar de que todo el municipio tenga este ambiente de trabajo más saludable, más allá de irnos en términos de sanciones y no principalmente en cómo logramos que nuestro espacio de trabajo sea más adecuado para cada uno de nosotros. Es así que a partir del 1 de agosto del 2024, comenzará a regir la nueva ley de acoso laboral o ley CARIN, que modifica el código del trabajo para prevenir el hostigamiento y cualquier tipo de agresión en el trabajo, agregando 18 conductas que serán consideradas como delito en el trabajo, con la finalidad de crear un espacio de trabajo adecuado y más seguro. ¡Gracias!